Amigos, bienvenidos a El Repaso. Este es nuestro programa institucional en el que cada semana volvemos al texto del Evangelio del domingo anterior. ¿Y lo hacemos para qué? Para que la Palabra Divina penetre más profundamente en nuestro corazón y para que podamos tener como una percepción mayor. Pero no es percepción, es hacer nuestro el texto. Es lograr que esa Palabra nos impregne, nos posea, se adueñe, tenga señorío en nosotros. Eso es lo que queremos. Y utilizamos sencillísimas melodías para ese propósito. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo porque el texto de hoy es de los más largos, pero es absolutamente precioso. El Evangelio del domingo pasado era del capítulo número 11 de San Mateo y aquí tenemos en plenitud el versículo quinto que describe toda la obra de Cristo. Es algo hermoso. A mí me llena el corazón de júbilo. Pidamos el auxilio de María Santísima que nosotros acojamos la Palabra Divina como ella la acogió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces vamos a ese texto, un texto bello, un texto precioso. Mateo 11, 5. Aquí lo tienes. ¡Gracias! 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 Ese es el texto que nos describe lo que hace Cristo, lo que hace Cristo en nuestras vidas. Aquí tenemos la transliteración que nos ayuda a cantar el texto. Aquí tenemos la transliteración que nos ayuda a cantar y nos ayuda a cantar el texto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!